Movistar, patrocinador oficial de los que pedalean por Colombia. Cuando uno piensa en una sólida carrera en el ciclismo profesional, normalmente se buscan las victorias en el palmarés individual, pero un corredor puede hacer impacto con su contribución al núcleo de un equipo. El italiano Manuel Quinciato decidió escribir la última página de su carrera profesional en 2017, luego de haber formado parte del BMC en los últimos seis años, pero seguirá muy ligado al deporte de sus amores. Bueno, me gusta, la verdad que lo veo como un instrumento por ser útil a los jóvenes. Mi idea es de trabajar con un número bastante pequeño de corredores, quiero limitarme a un máximo de, en un par de años, tener 15 como máximo, porque quiero, me gustaría ser una persona, un punto de referimiento por mis corredores, por cualquier cosa. Que si tienen un problema personal, que tengan la gana de llamarme, esto me gustaría mucho. Así que para hacer esto tengo que tener la confianza de ellos y tener el tiempo para dedicarle. Así que creo que por ser feliz en la vida tienes que dar lo mejor que puedes de ti mismo y dejar un impacto positivo sobre la gente. Y creo que ese trabajo me va a dar la posibilidad de hacer las dos cosas. Así que mejorar, hacer nuevas experiencias y ser útil a los demás. Así que estoy muy ilusionado. Es una regla que quiero llevarme en la vida futura como representante. Trabajar duro, trabajar con honestidad. Y soy seguro que voy a acercarme de corredores que confían en mí y hacer un buen trabajo. Con el buen ojo que lo caracterizó en carretera, Manuel piensa que hay varios factores a tomar en cuenta para el recorrido de ruta de los élites en los mundiales el próximo domingo 24 de septiembre. Es una carrera muy larga porque son 280 kilómetros y el tiempo meteorológico va a ser un factor muy importante. Uno no se entiende bien si va a llover o no. Si va a llover la carrera va a ser mucho más dura. El final es técnico con adoquines y todo. Así que creo que va a ser un final por gente rápida pero si va a ser mal tiempo va a ser un grupo no muy grande al sprint. El final es muy técnico así que por gente que sabe manejar bien la bici como Fernando, como Peter, como Matteo Trentin. Ya veremos. El italiano se quedará toda la semana de actividades en Bergen. y luego tomará una pausa para irse de vacaciones a un retiro en el Tíbet. En un reporte especial Georgina Ruiz Sandoval para Visigoga.com Movistar, patrocinador oficial de los que pedalean por Colombia. Gracias por ver el video.